verdaderamente vamos a quedar con un teatro, es un centro cultural, es el teatro que vamos a lo que falte para completarlo lo vamos a completar nosotros en recursos para que terminemos ese teatro hoy en la encuesta que hicimos el año pasado, lo último que quedó en la preferencia de los palminianos fue la cultura hoy la cultura está invisibilizada en la ciudad palminiana, no hay espacios culturales, no hay actividad cultural en la ciudad y quien quiere decir eso, no es que no nos guste la cultura, sino que la dejamos como última prioridad porque no hay como, entonces aquí ni siquiera la cultura de la rumba, porque también la cultura de la rumba se acabó la 42 va en extinción, aquí no existe zona rosa, los jóvenes se tienen que tomar los parques para rumbear bien complicado, y por eso nosotros le estamos apostando un plan de desarrollo que no es de corriente para poner en el papel lo que no podemos hacer, un plan de desarrollo poético, que lo recitemos de memoria con metas altísimas y que después de que hagamos el examen de cuatro años, el examen válido que es el de la sociedad ya la gente de Loreto, de Colombia, de Rosso, diga, no vimos, cual fue que no sentimos ese plan de desarrollo por eso queremos ir equilibrando las cargas, y lo vamos a hacer, el equipo tiene toda la instrucción nosotros tenemos en la cabeza y en la cabeza de todos nuestros asesores, que es lo que queremos hacer un plan de desarrollo ambicioso, pero realizable